¡Suscríbete al canal! A ver, ponas. Mira, papá, un debucho. Ponas tú. A ver. Qué raro. Mira, papá, un señor pintando. ¿Qué pintas? ¿Qué pinto? O sea, pouca cosa o nada. Porque deixei as jafas de pintar na casa e non dou pintado nada. Dona, deixo testar gafas. A ver, a ver qué pinto. ¿Qué pinto? O sea, pouca cosa o nada. ¿Qué pinto? O sea, pouca cosa o nada. ¿Qué pinto? O sea, pouca cosa o nada. Gracias por ver el video.